Esto es Noche Latina, un evento familiar en donde hay cultura, comida y por supuesto mucha diversión. Muchos artistas que por supuesto ustedes van a poder ver gracias a Latinos Magazine. Bueno, hoy estamos celebrando la Noche Latina aquí en Eisenhower Park. Lo estamos oficiando por tercera vez. Es un evento donde unimos a toda la comunidad latina porque en la unión se encuentra la fuerza. Tenemos consultas gratis, legales hoy para todo el que esté interesado. Tenemos muchos patricionadores. El teléfono que pueden llamar, pueden llamar al 1-800-355-1234 y también que es nuestra línea pública, pero pueden llamar directamente al 631-270-3589 también. Para Pollo Campero es una oportunidad muy agradable para estar acá celebrando este festival tan lindo. familiar latina, Pollo Campero le encantaría abrazar a todos, pero si no puede abrimos las puertas a toda la comunidad latina por todo Long Island. Estoy contenta de estar acá y de hablar contigo y de verte de nuevo. Qué chévere, tú eres americana pero de sangre ecuatoriana. Sí, de padres ecuatorianos de Guayaquil y Manaví. Y muy orgullosa de mis raíces latinas y orgullosa de poder compartir esta noche, bueno, esta noche latina, sí, en el Festival Familiar. Soy mujer, pues mi amor y misma soy, donde quiera amar y me doy, no sé tú de no te las doy, este es mi tipo porque soy mujer. Desde ese tiempo ya la ves, igual, yo de esa vida soy de fantasía. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella pezca. Y me dejaste de ver los ojos que en la vida los me dio olvidar. Súper bien, súper contento de estar aquí en un ambiente totalmente familiar. Gracias a Liga de Justicia por la oportunidad de traernos a este festival, muy bonito, orgullosamente latino, catracho, hondureño. Un saludo para toda la comunidad hondureña. Y bueno, a disfrutar y a darle alegría a esta gente, que eso es lo que vino a traer. Bueno, nosotros queremos decirle a toda la comunidad que estamos aquí presente, Liga de Justicia quiere siempre ayudar a todos los latinos, a todo el mundo, no solamente los latinos, pero ahora en esta ocasión estamos diciendo a la comunidad que estamos aquí para representar cualquier cosa que necesiten de legal. Siempre contento, feliz, Airo, especialmente cuando vienen estos días donde tenemos la oportunidad de celebrar nuestra cultura, nuestra herencia hispana y bueno, disfrutar con nuestra gente, creo que es un día muy bonito que siempre esperamos cuando llegue, ¿no? Sí, mira, estamos pues, Liga de Justicia se está uniendo a nuestro esfuerzo. Estamos acá vendiendo lo que es camisetas para recaudar fondos para una beca para jóvenes inmigrantes en Long Island. Entonces estamos acá, claro, apoyando el evento, disfrutando de la música, pero también, en verdad, recaudando fondos para que nuestros jóvenes en Long Island puedan continuar su educación. Voy a llamar en este momento a una mujer también muy talentosa que representa a uno de los medios de comunicación más importante de Long Island, como los latinos, y así, se trata nada más y nada menos de Diana Torres. Diana. Un gran saldador, una persona de mucho éxito, un gran líder, alguien que nos hace sentir súper orgulloso también. Y así, se trata nada más y nada más y nada más y nada más. Bien, bien, bien contento de estar aquí con toda nuestra gente bella de Long Island y de toda Nueva York, celebrando este lindo evento de la comunidad y de la Liga de Justicia y ustedes también, de la revista. Gracias por el apoyo de siempre y me alegro de verte aquí. Creo que te voy a subir a bailar conmigo a la tarima ahorita. Lo voy a comprometer desde ahora, ¿ok? Ya ustedes saben. Gracias. 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 Gracias.